Bonal Channel, de Bonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, de Bonal Bonita Radio, y en twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, reclamadores, ustedes. Y esta que está aquí, Dinora Marzano, ya comienza De Letras. Y son las 6 de la tarde en el archipiélago puertorriqueño. Esto es De Letras, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Esta tarde tenemos un banquete, si usted pensó que lo había visto todo en el intermedio del Super Bowl, no. Este programa va a ser más impactante. Tenemos a muchos amigos maravillosos en esta tarde, entre ellos nada más y nada menos que a nuestro querido Estefan Antomatei. ¿Cómo te encuentras, Estefan? Yo creo que él no nos escucha. Hello, Estefan. Ajá. Las cuestiones en vivo técnicas siempre ocurren y en lo que la amiga va trabajando con el problema técnico. Vamos a saludar a un amigo que tenemos aquí desde New York, Carlos Esteban Cana, famoso, puertorriqueño, prócer. Desde Cataño, desde Cataño. Desde Cataño viene esta vez. Sí, sí. Ya tú sabes, recién llegado, pero con muchas historias en las maletas y con ganas de intercambiar la experiencia con los compañeros. Pues, sabemos que Nueva York siempre enriquece, aunque es una ciudad y una sociedad sumamente que anda en fast forward, ¿no? Y así que, a mil revoluciones, pero, pero nada, que la experiencia, pues nada. Debe estar feliz con el calor puertorriqueño, ¿no? Después de ver las cataratas del Niágara congeladas y creo que algunas fotos del mar también, pues, ineludiblemente que el calor caldeño es. Perdona que me ría, pero él dice, para él fue algo bien grande estar allá y ver las cataratas congeladas. Y llega a Puerto Rico y ocurre el chatarrazo. Así que has tenido dos eventos de congelación terrible. Bueno, yo soy inocente en medio de ambas situaciones. Por lo menos las cataratas sabemos que se atardarán poco en descongelarse. Lo otro no sabemos. Pero es bien interesante. Estoy bien contento. Tenemos a tres amigas porque si va a estar Carlos aquí, tengo que buscar tres chicas guapas como las Charlie's Angel, por base de las Ángeles de Emilio. Tenemos a Iris Alejandra, que va a estar con nosotros. Está ya con nosotros. Saludos. Isabel Batería. Saludos. Hola. Hola. Gloribel Delgado Esquilín. Saludos, Emilio. Gracias por invitarme. Muy bien. Y por teléfono tenemos a nuestro querido amigo Estefan. Entonces, Mateo, ¿cómo te encuentras? No, no me escucha. Yo creo que Estefan. Y está ahí, ¿verdad? Bueno, pero nada. Traemos, en otro momento traemos a Estefan. Sabe que lo queremos mucho. Lo traemos en persona para que venga a estar con nosotros en un programa de erotismo o algo así. De microficción. Muy bien. Pues, mis queridos amigos, ¿qué hace un grupo como este hoy? Un grupo tan diverso. Tres chicas y un chico. Es una tarde de letras. Vamos a comenzar por Carlos. Carlos, ¿cuánto hacía que no estaba en Puerto Rico? 18 meses. 18 meses. Sí. Los tengo bien contados. Y los tengo bien contados, ¿no? Así que, en medio de ese contexto, pues. Pero con la ventaja de que la tecnología provee para no sentir el exilio como otras generaciones, ¿no? Tan solo con mencionar las redes sociales, pues. Yo pude continuar mi periodismo cultural, que acostumbró a hacer desde Nueva York. O sea, en algún momento entrevistaba al autor de turno. Y en su momento, pues, nada. Sacaba en el momento oportuno esas entrevistas. Así que, en ese aspecto particular, obviamente, pues no. Siempre el contacto personal, pues no hay forma de que uno, ¿verdad? Eso es un valor muy grande, el encuentro personal. Y ya, pues, obviamente el exilio no, en ese sentido, se siente. Pero, nada. Por otro lado, pienso que en la distancia también. ¿Te vino bien? Ayuda a que vean el trabajo de uno diferente. No, no, te vino bien porque tú lo habías publicado. Y no haces más que irte de Puerto Rico y publicas dos libros. O sea. Bueno, sí, pero era por la coyuntura muy particular de que me iba del país. O sea, yo siempre he tenido la intuición de que los escritores en algún momento, y bueno, y más allá de la experiencia muy buena que he tenido con los dos editores, que me, que Carlos Roberto en Isla Negra con Universo y Testamento con Publicaciones Gaviotas. Pues, nada, o sea, yo miro con fascinación, con igual fascinación, la experiencia que están haciendo las compañeras aquí, de hacer sus propios libros y de tomar control de los diferentes procesos que implica el producto de un escritor. Porque, o sea, el escritor realmente merece recibir, y en ocasiones, obviamente no lo digo por las dos editoriales que he mencionado, en ocasiones entre libreros y otros editores es espantoso, porque se parecen un poco a esa fama típica que tienen las agencias de gobierno, que uno va a recibir servicio y entonces es como una especie de ritual donde uno experimenta un sinfín de situaciones que al final uno termina cansándose. Pero explícame esto, o sea, tú te vas de Puerto Rico y tu libro Universo salió en cuanto, en tres meses después que te fuiste. Un universo salió, no, Universo salió un mes después, prácticamente. Pues, imagínate, eso era como, ustedes saben que hay una teoría de la ciencia, es que en la botánica, en toda la flora, las plantas o árboles van a dar sus mejores frutos antes de morir. Y era como salir de la patria, era como morir, y él tenía que dejar su... Bueno, algo, o sea, había una experiencia en... Sí, era como un sentimiento, sí, una emoción en esa dirección. ¡Qué interesante! Y entonces, Iris, Iris Alejandra, este es tu primer libro. Sí, este es mi primer libro. ¿Puedes acercarte al micrófono? Ajá, muy bien, que estábamos lejitos de ti. Muy contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Estoy presentando el poemario Burlesca, en su tercera edición, artesanal, con ediciones Agua Dulce, que es un proyecto de la poeta puertorriqueña Cindy Jiménez Vera. En su primera edición fue artesanal mío. Yo lo confeccioné con la ayuda del poeta David Calepa Cebedo. Lo llevé a El Salvador, al Festival Internacional de Poesía de Mircal Colosho, y allí, a través de la editorial La Chifurnia, publicaron una selección de Burlesca, que es la segunda edición entonces de Burlesca, y cuando regreso a Puerto Rico, pues recibo la invitación de Cindy para publicar Burlesca otra vez, pues con ediciones Agua Dulce. Dios mío, ese poemario, hay mucho dolor ahí. Sí, hay mucho dolor. Hay mucho dolor ahí, pero íbamos a ver parte de ese poemario más tarde. Y si eres tan amable, Isabel. Tú sabes que Isabel siempre ha sido esta gente que yo quiero mucho. No sé si ella lo sabe, pero yo la quiero mucho. Sobre todo porque... No me vas a ponerme color en radio. No, de verdad. Te quiero mucho. Y entonces... Oye, por suerte, que todo el mundo que viene aquí, yo lo quiero mucho. Eso me gusta, eso me gusta. O sea, entonces, yo no sé si tú te acuerdas que yo llegué a ir a esa casa en la calle Tafo. Sí, es cierto, es cierto. Que una fiestecita o algo, que la llevamos a la azotea. Que la llevamos a la azotea. Y que mi hijo, mi hijo estaba y se acostó encima de tu cuarto. Sí, él y el hijo de Martiña se dedicaron a jugar videojuegos en mi cuarto mientras los adultos hacíamos y deshacíamos en la azotea Santurcino. Eso, era una casa maravillosa con una señora que ya le llamaba mamá, pero parece hermana de ella. Porque se me parece tanto a ti. Y fuimos arriba a beber vino y a hablar. Y después tú sacas un pequeño libro artesanal precioso, una cosa lindísima. ¿Lo puedes levantar un poquito para ver si se ve? Mira qué cosa más linda. Lo están viendo. Sí. Ya hay gente que está viendo. Sí, ya hay gente que está viendo. Y tú te imaginas. Y cuando yo leí que era esa casa, cuando yo leí que era esa casa, Isabel, a mí me dio tanta nostalgia ese cuento. Fue una cosa bien fuerte para mí. Gracias. Ay, qué cómico. Es que es la única forma que se va a ver. Son tan chiquitos, son tan pequeños que hay que treparse en una silla para que se vean. Mira, y tú sabes que tú eres una gran narradora. Gracias. Una narradora de sencillez, de cotidianidades, pero con una profundidad en los sentimientos bien interesantes. Y también tenemos aquí nada más que a la maravillosa Gloria Beldergado Esquilín, que ha hecho sus avances tecnológicos, ha estado como periodista al fin que es. Ella ha documentado esto. A los diez minutos que llevamos del programa, ya ella lo ha documentado. Saluda, Gloria. ¿Cómo están, Emilio? ¿Cómo están todos aquí y todas? Una maravilla estar aquí. Hay gente conectada allá que ya está escribiendo por Facebook. ¿Tú sabes algo? Que Gloria Belder fue una de las grandes atracciones de la Feria de San Sebastián con sus muñecos. Estuvo divertido, sí. Estuvo divertido. Yo la vi cosiendo, parecía una abuelita con espejuelos y todo. El pelo recogido. Gracias, Emilio, también te quiero. No, no, una abuelita en el sentido de la máquina. Y ella quería crear más mística porque me dijo, quiero comprar una máquina de coser antigua. Una Singer negra. Negra, imagínate. Y una maquinilla también de la antigua. Mi amor, si tú haces eso con una sandalia y una bata de Capri, eso va a ser maravilloso. Un poquito más fashionista. Muy bien, amigos, vemos que tenemos un junte bien lindo en esta tarde. Les agradecemos y usted no puede olvidar que está por Bonitas Radio el programa de letras de su amiga Dinola Marzán, que en esta tarde estoy moderando yo, Emilio El Carril. Así que nos vemos próximamente después de esta pequeña pausa. Soy el licenciado José Ariel Nazare. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonitas Radio. En línea con tu mundo. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonitas Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted. Tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonitas Radio. Con Dinora Marzán. Y Emilio del Carré. Y aquí estamos de regreso en Bonitas Radio, su programa de letras. Ya son las 6 y cuarto de la tarde. Y vamos a comenzar escuchando de la voz de Isabel Bateria, de su libro. Mi libro se llama Santurce, Puerto Rico, 00911. Y el texto que voy a leer pertenece a la primera parte que se llama Taft, número 58. Se llama Despedirnos del patio y los arcos depuis 20 ans. Debe escoger otro título, otro idioma. A punto de apagar la última luz. Mi mamá me dijo que se había despedido de la casa, sobre todo del patio. Y me preguntó si yo también. Le dije que lo había hecho por la tarde. Le había dado una vuelta, admirando los nuevos retoños de palma. Antes había tantos follas en el patio que yo hacía casitas entre los árboles. Pero había entalado la mayoría de los árboles y entre lo poco que quedaba, había una palma de la que caían cocos a diario. Mi cuarto daba al patio y en las noches escuchaba algún coco caer como guanábana, mientras yo pensaba en lo oportuno de que nadie estuviera debajo del cocotero en ese momento. Sobre hojas en descomposición que ya nadie recogía, se posaban los cocos. Y nacieron de ellos pequeñas palmas, ahora medianas, fuertes y arraigadas. Este patio todavía tiene esperanzas, pensé entonces. Qué pena que yo no lo vea reflorecer. Probablemente el edificio lo vendan y demuelan para ser uno más moderno, un lugar al que yo nunca podré entrar. La gente ya no le tiene paciencia a los arcos de medio punto, a las paredes a las que no les entra un clavo, a los quenepos, palmas y flamboyanes. Mi mamá apagó la luz y dijo, bueno, ya. Me abrazó. Me contagió un poco de llanto y se lo resentí. Siempre pensé que sería más fácil para ella, porque ella estaba acostumbrada a despedirse de lugares, pero ella nunca había dejado pasar tanto tiempo entre despedidas. Yo, que nunca me he despedido, pensaba que me quedaría para siempre allí, criaría a mis hijos y moriría. Una casa es un pedazo de piedra gigante, pero por muchos años guardé piedras en una canasta. Qué lindo. A mí me encanta ese texto. Primero porque vi la casa, porque conozco a tu mamá, porque te conozco a ti y porque vivo en Santurce. En la nueva casa que te mudaste, hay muchas similitudes. Yo me mudé para San Mateo 1610 y mi apartamento es el primero. O sea, está el estacionamiento y encima del estacionamiento está mi apartamento. Y cuando estaba leyendo el segundo libro, era como si estuviera en mi casa. Sí. Por la mañana. El segundo libro que se llama Villa Mimoso es el segundo sitio donde yo me mudé después de ese exilio, del lugar de la infancia y eso. Pero después yo me mudé a otro sitio. O sea, ya yo no vivo allí. ¿Ah, no? No, no. Ahora yo vivo en la calle Colón. De hecho, la razón por la que la serie se llama... La razón por la que la serie se llama Santurce, Puerto Rico 00911 es porque en todos los lugares donde yo he vivido, de los cuales hay un librito, todos están en ese zip code. Yo siempre digo, hay una... Voy a mencionar algo. Hay un... Yo no sé si alguien aquí o de los que nos están escuchando hayan tenido la dicha de ver esta gran obra cinematográfica que se llama Made in Manhattan. Claro. Con Jennifer Lopez y Ralph Fiennes. Sí, maravilloso. En la que... Hay un momento en que ella no está diciendo, él va a los projects, a los projects a hablar y ella como que, sí, ¿sabes qué? Deberías decir esto y lo otro y lo demás allá. Y él la da por una rica chona ahí que... Imaginada, igual que él. I guess. Y ella dice, ¿cómo tú sabes tanto sobre los caceríos? Y ella le dice... Because I've lived in the same four block... ¿Cómo es? Because I've lived in the same four block radius my whole life. Bueno, esa soy yo. I've lived in the same four block radius my whole life. Yo he vivido en tres calles en Santurce toda mi vida. Y todas están... Son colindantes. Ahí es un personaje. Además, habla muy bien el inglés. ¿Quién? Yo estoy emocionada porque... No, déjame contarte porque... Ay, perdón, perdón. Como yo... El inglés mío lo aprendí primero con Charity y después con Alejandro García Padilla. Es un fatal. O sea... Mira, es que yo soy half-green guy. Ah, ok. Yo nací en Nueva York y me... Nací en Nueva York de una pareja súper internacional y... Y, por ejemplo, para comunicarme con mi familia paterna, si no hablo inglés, no me entienden. ¿Cuál es tu apellido? ¿De dónde viene tu apellido? Es batería, con dos... Batería. Batería. Es siciliano. Es siciliano, italiano. Sí, mi familia paterna son sicilianos de Long Island. Ah, bueno. De la Costa Nostra y todas esas cosas. No, 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 no tan lejos. No tan lejos. Sí, verdad. Déjame decirte algo. Yo creo que no solamente sé de gusto de literatura. Yo veo un proyecto bien interesante aquí cuando está en todos los libros. Son cinco, ¿no? Son cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Has pensado, además de hacerlo artesanal, quizás buscar un editorial o buscar una forma de impresión? Pues, para este libro en particular, no. Y te explico por qué. La concepción del proyecto fue para una cosa bien particular. Y me gustaría como mantenerla así por razones quizás un poco románticas. Pero cuando yo lo saqué, fue para presentar, para venderlo en la FLIA, que es Feria de Libro Independiente y Artesanal, que se llevó a cabo durante la fiesta de la calle Loíza el 4 de agosto de 2013. Y ya yo había participado de la FLIA 1 con mi mamá, con un libro de mi mamá, que también escribe, ha escrito y ha publicado libros artesanales. Y yo dije, para la próxima yo te voy a sacar algo mío, porque ya, o sea, hello. Yo te voy a participar de estas cosas maravillosas que se están dando en este mundo así de libro de autor. Y que tengo el material y tengo las ganas, ¿por qué no? Y entonces, pensando y pensando y pensando en un tema para algo, algo que pudiera servir para la calle Loíza, como el tema, yo dije, adiós, pero si yo tengo esto. Y así lo desarrolló. O sea, quiero que se mantenga como con esa inspiración, quiero que se mantenga como parte del proyecto. Y segundo, que si lo publico en un libro, como un solo libro, va a perder esa esencia de que cada casa es un librito. Y que cada librito está, parece una caja, y cada librito es una caja de mudanza. Que de hecho, y están atados por soga, para que, no sé si tengo que subirlo allá arriba. Están atados con sogas, que sogas que utilicé en mis mudanzas. O sea, esto es reciclado. Y te mandan saludos por Facebook. Dice aquí José Miguel Latorre, es un amigo mío que te está escuchando y vive en Santurce. ¿Ah, sí? ¿De dónde lees? ¿De dónde es? Tiene que escribirme, porque está escuchando. Pero me dice que está fascinado, porque él también vive en Santurce, y está fascinado. Ay, qué bien. A mí me ha escrito gente súper, así como súper interesada en el proyecto, porque son santursinos, y ahora hay como un resurgir de Santurce. No, no, que los que vivimos en Santurce somos rabiosos con Santurce. Sí, ¿verdad que sí? Amamos Santurce. Es una cosa, o sea, a mí, tú sabes lo que es, haber nacido entre un cafetal y un cañaveral, y haber llegado a Santurce y olvidarse de donde uno había nacido, porque de momento yo me siento como si, esa es mi área. Es una de las pasiones. De la calle San Jorge. Ah, sí, yo vivo cerca. Ah, pues son vecinos todos. Son vecinos. Tienen que conocer a Isabel. Sí, a lo mejor nos hemos visto por ahí. Yo ando por la Loisa con unas carretillas rojas, igual que mi abuela. Con unas carretillas compritas. Qué bien, qué bueno. Bueno, yo creo que tienes un trabajo, conceptualmente un trabajo muy interesante. Y aunque tú no lo creas, el libro Testamento de aquí de compañero, también es como cajitas de mudanza, porque básicamente es como un ofrecimiento de unas muestras de tu trabajo, de diferentes etapas de tu vida. Sí, volvemos a lo que estábamos comentando anteriormente, de qué significa irse del país, ¿no? Y lo que eso, y por ese título así tan terrible, ¿no? Testamento, ¿no? Pero, pero nada, es una muestra, como tú bien dices, de los diferentes cuadernos. Yo estaba fascinado, escuchando a Isabel, y de repente cambiamos a Testamento, pero... Y después a Testamento. A Testamento, tú ves. Pero, porque, o sea, parte de mi formación de, se nutre precisamente de escuchar a los otros autores, ¿no? Y entonces, por eso, siempre, si para otra gente el proceso se alimenta desde, qué sé yo, desde la experiencia de la traducción, escritores que tienen una vasta obra, pero que también hacen un trabajo de igual envergadura traduciendo, pues en mi caso es haciendo periodismo cultural. Así que... Pero ahora, ahora también eres microcuentista y poeta y eres narrador. Tú eres como el hace, hace de todo. O sea, cronista, de hecho, tus crónicas eran bien importantes. Yo siempre he querido que tú publiques una década de tus crónicas, de las que tú hacías anualmente. Sí, en su momento, pero, pero siempre, o sea, me, me ocupa la conversación de turno, ¿no? O sea, a veces como que pesa demasiado saber que hay un proyecto ya que quizás cubre, qué sé yo, desde mediados de los 90 hasta el 2014. Así que... Muy interesante. Y entonces, sobre dolores, sobre mudanzas, porque es que la poesía tuya también tiene elementos de dolor en algunos momentos, Carlos. Hay unas poesías muy, muy terribles. Tú sabes que los poetas, tú sabes, lloramos mucho. Sí. Y eso es ese tipo de cosas. Pero en el caso de Iris, es como bien, bien evidente. Iris, ¿tú tienes alguna, para cerrar este segmento, tienes alguna poesía para escucharla y de ahí pasar a nuestra pausa? Claro. El mismo poema. Te nombro espejo y te eriges frente a mí. Observas a tu mujer cortada, deseas mis cicatrices. Detienes el tiempo, tu beso, para cada una. Ellas dejan de ser papel. Serpentean rojo-púrpura, se colocan el sombrero de la noche y salen a jugar a Vélez. Grito de sangre. Seamos dos los cortados. Te nombro espejo y no sé por cuánto buscaré en tus ojos a mi asesino. Esta noche, hilvano nuestra sábana nupcial, lino, lágrimas, vasos sanguíneos. Esta noche, espero tu girón de piel. Ser dos los cortados prometiste. Esta noche, soy mujer aguja. No tardes. Wow. Regresamos dentro de unos pequeños instantes a su programa de letras. Bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas cohibir. Somos hijos de Aguaipana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico. Y para el mundo. Al ritmo del baile y la música, repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde, escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Escúchanos todos los miércoles a las 6pm por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, una flecha desgarrando, un cuerpo en pleno a Dios. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicaliza, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza. De 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Guau! ¡Qué lindo! Mira, es bien interesante porque aquí la compañera Glory está trabajando mucho los personajes, y esos personajes, ellas han mutado, han trascendido a ser muñecos. Cuéntame sobre eso. Bueno, esto es un, yo no sé, yo pienso que estoy haciendo periodismo en tela o literatura en tela, porque yo empecé haciendo muñecos en Buenos Aires, hace... En uno de los siete barrios. En uno de los siete barrios de Buenos Aires, en Villacrespo específicamente. Porque la joven vivió en siete barrios. En siete barrios de Buenos Aires, sí. En la avenida Escaladrín y Ortiz. Yo me encontré telas ahí, y empecé a hacer muñecos y los subí a Facebook, los muñecos que hice, y le quería contar a todo el mundo de dónde venían las telas, porque ya eso es parte del muñeco. Y obviamente cuando los subo a Facebook, le pongo nombre, y eran mis muñecos, yo no los vendía. Y de momento empezaron a ordenar muñecos, y empezó a crecer como un negocio que yo no sabía ni qué estaba. Así que yo llevo como seis años haciendo personajes, personajes, personajes. Algunos se convierten en microcuentos, otros se convierten en poesía, otros simplemente son personajes. Tengo sobre 150 personajes ya. Personajes míos y personajes de la gente que me compra, que quiere que le personalice el muñeco, así que le hago un muñeco, los entrevistos, y hago muñecos y cuentos de ellos. O sea que 150 personajes dan para unas cuantas novelas, ¿no? Dan para unas cuantas novelas. Y lo más increíble es que muchos de los personajes que escribo, los escribo en vivo, en las ferias donde estoy, y no los copio. Entonces yo creo, yo le llamo a eso literatura viva, porque en una feria de momento llega alguien, yo lo entrevisto, hago un cuento en vivo y se va. Y siento que es un poco como el baile también, ¿no? Como esa cosa de escribir y soltar. Aunque a veces me gustaría grabarlo, porque a veces hay algunos que quedan bien cool. O sea que tú has reflexionado mucho sobre lo que implica tu proceso creativo particular, porque tiene un surco muy novedoso, diría yo, ¿no? Bueno, yo creo, es que en realidad es poner de nuevo al servicio de la gente la técnica periodística de entrevista. Y obviamente con todos los talleres de escritura y con mi pasión por la literatura, se convierte en literatura viva. Yo estoy haciendo cuentos de la gente y creando personajes, ¿no? Utilizando todo el tiempo la técnica de los cinco sentidos. De escribir a la persona o al personaje de los cinco sentidos. Crear, imaginar, fantasear. Y cuando una persona, más allá de comprar un muñeco, cuando escucha el cuento, o el microcuento o el relato, la cara le cambia. Entonces es bien chévere porque cuando tú escribes un libro y alguien compra tu libro y se lo lleva a su casa, tú no ves la reacción de la persona. Pero en este sentido, tú estás viendo a la persona reaccionar directamente a tu escrito. Así que para mí es súper gratificante y divertido. Y tú sabes que yo pensaba que es que nosotros, sobre todo los puertorriqueños, tenemos una necesidad de notoriedad. Tú sabes cuándo se nota más. Cuando hay un reportero, están filmándolo y la gente está pasando por detrás. Robando cámaras. Robando cámaras, una cosa increíble. Y la gente, al sentirse parte de una obra literaria, eso les cambia la vida. Y no solamente la gente, o sea, los adultos, porque yo tengo mucha gente que va a mi puesto y compra muñecos y muñecas para adultos. Los niños y las niñas. Eso para mí es brutal porque no solamente es que ellos escuchen, sino que ellos crean conmigo el cuento. Entonces darle un poco una herramienta a los nenes y a las nenas a que crear cuentos es divertido y es posible. Y cuando yo trabajo con niños y niñas, los cuentos que salen son mágicos. Y es realmente literatura infantil. Así que estoy trabajando género microcuento, literatura infantil y jugando. ¿Pero tú tienes alguno de esos muñecos aquí? Yo vi una cabecita. Sí, tengo varios muñecos. Vamos a verlos. Ok, ¿y los puedo sacar? Claro, si queremos verlos. Le traje unos cuantos. ¿Te alcanzo? Sí. Tengo como cuatro. Ah. ¿Y qué hago? Que te lo presento. Lo ponemos. Me dice mi querida conductora, técnica, directora y jefa, que este es el programa número 50 de Letras. Por eso estamos celebrando en grande. Felicidades. Miran qué lindo, dubi-dubi, un dubi-dubi todo. Ese se llama Tita Dubi-Dubi. Y Tita Dubi-Dubi le encanta ir de shopping de madrugada a las tres de la mañana. Sobre todo antes de San Ghibi. Yo quise decirle, si se pasa en Walmart, le encanta hablar por celular, tiene las uñas acrílicas, ella es como, le encanta la bachata y le encanta janguear. Y mucha gente se ríe porque dice, ay, Tita Dubi-Dubi, qué ridícula. Pero Tita Dubi-Dubi nunca te va a fallar porque tú la llamas, ella siempre te va a contestar el celular. Claro. Y si tú necesitas algo de Tita Dubi-Dubi, ella va a llegar a tu casa o tú puedes llegar a su casa porque ella es la amiga incondicional. Qué bella. Así que este es Tita Dubi-Dubi que se estrenó en la San Sebastián de este año. Sigo, sigo. Sigue, vamos a ver la sirena. Esta sirena enorme, esta es la sirena de la colección de sirena de culebra. Tiene un pescadito aquí como en el abdomen, que es un graffiti que está en el tanque que está en la playa flamenco de culebra. Quienes han ido a la playa flamenco saben que obviamente las playas están contaminadas con balas y con tóxicos de la marina de guerra. Así que yo me estoy inventando una leyenda de unas sirenas que yo imagino, que las sirenas de culebra son espectaculares, bellas y mágicas, pero son expertas en esquivar todas esas balas. Así que ellas esquivan las balas para no explotar, obviamente. Entonces para ayudarlas a que ellas vivan hay que sembrar corales. Así que parte de las ventas de esta muñeca es para sembrar corales a través de la sociedad marina, que tiene un proyecto en culebra hace como 15 años y parte de eso es como trabajando con los científicos de culebra. Es fascinante, todas las historias son fascinantes. Es que esta mujer, además de eso, es bonita, es inteligente, es creativa y además le vende un abrigo a una persona en el desierto. Una pregunta, vamos a hablar claro. Pero Emilio es mi amigo. ¿Para qué tú no invitaste a este programa? ¿Para buscarnos parejas? Que esta promoción está como bien real. No, Emilio es así. Yo soy así siempre. Uno más. Uno más. Vamos a ver uno más de tus muñecos. Y mientras tanto tú lo estás buscando. Iris, el hablante lírico de tus poemas, ¿se podría traducir en un muñeco y cómo sería? Estoy pensando en esa promoción. Ay, qué duro esto. Me gustaría trabajarlo con Gloria y ver aquí. Me gusta eso. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le harías un muñeco tuyo en términos de tu poesía? Si fuera a ser un muñeco. O el de Isabel. De esa muñeca mutante. Digo, nómala. Mi muñeca sería hermosa, pero tendría sus cicatrices también, que lleva con orgullo, por cierto. Y, pues, feliz, siendo feliz y viviendo nuevamente, ¿no? Entonces sería como una de estas sirenas, yo creo. Como las sirenas que tiene la marca en el abdomen. Bueno, el yin y el yang es necesario. ¿Yo puedo hacer una pregunta que no tiene que ver con literatura? Sí, claro. Es que esta muñeca me hace pensar en algo. ¿Ustedes se hacen dubi-dubi? Sí. ¿Tú te hacen dubi-dubi? Yo, yo me hago dubi-dubi. Yo me quiero tomar una foto con dubi-dubi y con tita. Wow. No puedo dormir con el dubi-dubi, pero sí lo hago, porque es muy doloroso. Compañera, Iris. Ok. O sea, que es una cosa bien común. Muy bien. Bueno, to be fair, yo no me hago, pero es porque mi muñeca sería... Estaría en bata todo el día. Yo soy bien desarreglada. A mí me gusta conservar... O sea, como que me gusta que me vean una buena apariencia, pero en el fondo yo sí que una viejita. Así que considera eso para una muñeca. Isabel, a mí me encantaría ser una muñeca de tu... Con un traje bien, bien hijo de su madre, así, bien lindo. Y el pelo así, y con una ojera, así. Y pegada a la computadora, porque Isabel, Isabel yo la conocí en Facebook. Isabel y yo nos conocimos en un grupo de trueques. Sí. Y nos hicimos súper par y empezamos a hacer trueques. Y ella está siempre ahí 24... Ella es como tita, pero de la computadora. Es que no es que yo no tengo vida. Es que yo no... Yo no trabajo en casa, que tengo esa ventaja que puedo... Y sí, trabajo en la computadora todo el día en casa. Así que... No es que yo no tenga vida y me la pasa en Facebook. No, es que eres súper, súper, súper servicial. Pues yo trabajo y estoy en Facebook, claro. Y no estoy en casa. Pero ella es súper servicial. Lo que tú necesitas en Facebook. Tú pregúntale, Isabel, que ella va a saber dónde reciclar baterías, dónde arreglar... Lo que sea. Ella es chino. Por lo menos en Santucese. Sí. O dicen que tengo de todo y en verdad, ay Dios mío. Ay Dios mío. She's great. ¿Y ese personaje raro que tienes ahí? Bueno, voy a leer uno que estaban hablando de las cicatrices. Esta se llama Nika. Y Nika, si la miran, es como andrógena. Calva. Andrógena, como que... Bueno, tiene... No se puede definir. Y este es el relato de Nika. Nika ha vivido emociones extremas. Cuando apareció sobre una tela de mi escritorio, fue delicada. Me vino a decir que había tenido una vida dura. Tampoco habló mucho. Fue suficiente observar su mirada. Al nacer en tinta, creí que era sobreviviente de cáncer. Luego la miré fijamente y se me pareció andrógena, transexual o simplemente exótica. El girasol apareció en su mano izquierda, reforzando la sabiduría que le dejó su madre. Es evidente que Nika se rodea de belleza y luz. Esta mujer está lista para enfrentar lo que sea. Nika no quiere contar lo que vivió. Su mirada está puesta en este instante, sin explicaciones ni etiquetas. Nika ama vivir. Nika va de frente. Qué bello. Qué lindo, qué lindo. Todos queremos convertirnos en un muñeco. Carlos, si tú fueras a convertirte en un muñeco, ¿cómo sería? Pues no lo he pensado, pero sí yo tengo un cuento sobre un muñeco que realmente tiene como ejércitos de gente que lo detesta. O sea, era como un dinosaurio púlpura, muy famoso en la televisión, pero vamos a censurar. Barney. Yo lo iba a mantener. Pero tú no odias a Barney de inmediato, tú lo odias después de las 37 veces que lo has visto. No, papá, después de los 5 minutos. Todos los niños pasan por el Barney. Y todos pasan, mi hijo pasó y fue terrible. Pero fíjate, Carlos, yo pienso que, quizás tú no lo sabes, pero yo pienso que tú eres de estas personas que todo el mundo quiere. No, no me... Sí, entonces... Cualquier asociación con el dinosaurio. No, 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 no. Pero por más de 5 minutos la cosa. O sea, yo creo que quizás tú has perdido... No sé si la degenera te percataste que Puerto Rico te extrañaba. La gente me preguntaba, y Carlos, ¿qué se hizo? Yo, está de stripper allá en New York. Y entonces, pues, nos hacías, te extrañábamos. Pues, qué bien saberlo, porque, pues, esas cosas a veces el último en integrarse es uno mismo. Y por qué, te pregunto, por qué, quizás, ¿sabes el áureo que creó la percepción de dejar un testamento? Como si la partida, como si usted fuera a morir, o si estuviera muerto. Bueno, bueno, el mismo proceso es salir del país. Cuando uno ama entrañablemente a su país, pues, definitivamente, estar a la distancia de él implica, implica, pues, y máxime cuando uno ya había visitado otros países, pero era algo ocasional, no era para instalarse a vivir, ¿no? Así que, que por mucha, o sea, sí murió algo de mí, y bueno, y nació, nacieron otras cosas. Y ver el país a la distancia también es saludable, así que... Tú, tú lo dejaste malo y entonces lo encuentras, pues, más o menos, igual, no, no, no. Señores, vamos ahora a nuestra última pausa de la tarde. Recuerde usted que está en el programa número 50 de Bonitas Radio de Letras, de Dinora Marsán, y el que les habla es Emilio del Carril. Somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos, por Bonitas Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y Esta Estación. Y di no a la violencia machista, que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí. Alguien me ve y grita, silencio. Ahí viene un poeta con palabritas arenosas. Yo sonrío. Desconoces si vengo de la playa o el desierto. Excelente. Eso es un microcuento también. Un aforismo, algo así. Sí, sí, pero cae dentro del microcuento. Iris, léeme algo de lo tuyo. ¿Qué voy a aprovecharlos en esta tarde? Alejandra, me levanto de la cama, meto el dedo en el pozo, saboreo lo vulgar, y descalza chapoteo el lodo mezclado con la sangre de la madre. Sostengo un ojo en mi mano izquierda. Lo dejo caer en el charco estancado. Comienzo a vivir para la muerte, como antes. Guau, qué lindo. Isabel. Caídas. Los clavos no resisten la gravedad. La lámpara se les resbala. La velocidad de la caída le da vértigo. Los pedazos rebotan contra el piso y muerden la piel vecina. Las aspas se desprenden. Descontroladas tratan de elevar el vuelo, pero las paredes las agarran. Rebotan de pared a pared mientras se acercan al suelo. Visitan involuntariamente la pierna y el brazo. Los marcan, los sangran. Les inyectan polvo por la piel abierta. Un trozo de aquí de Afro Girl. Afro Girl con Puerto Rico y Navallora dos aguas. Ama el movimiento y la rumba, la charanga y la playa. De silencios propios y de hablar dardos cuando le preguntan. De planetas que dan vueltas y vueltas en su chola. Gira que gira como en caravana sin políticos, como machina de feria. Gira Afro Girl como noche de ojos en la esquina y una mana alta llena de preguntas. Afro Girl se va moviendo. Afro Girl se hace falda y vueltas. Jamás descansa. Barre, recoge, cocina, trabaja. Con su corazón enorme, como la apertura de mi boga cuando digo caldero, afro. La vida misma agradecida y sincera. Como si la caballera andara gritando lo que piensa. La voz de adentro que retumba afuera. Qué lindo. La voz de adentro que retumba afuera. Es que en diferentes géneros realmente tú notas que el escritor, el artista, cómo se mueve. Iris, ¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Dónde vas a estar? ¿Vas a presentar tu libro? Sí, bueno, ahora viajo con una delegación puertorriqueña a Cuba a presentar Bulesca en la Feria del Libro en La Habana. ¿Vas a ir en febrero? Sí, en febrero de 16. Sí, me voy en febrero de 16. Qué mucho los envidios. Entonces, presentamos Bulesca aquí en Puerto Rico en marzo 12 a las 7 de la noche en Libros AC. ¿Cuándo es eso? ¿Miercoles, jueves, viernes? Miércoles. Miércoles 12 de marzo. Póstealo, postéalo en Facebook para acordarnos. Sí, allí estará. ¿Y quién va a presentar? O sea, presentas tú, pero ¿a quién tienes invitado en marzo? En marzo presenta David Calepa Acevedo. Oh, ok. Muy bien. Isabel, ¿y tú dónde vas a estar? ¿Cuándo salen los otros dos libros? En Facebook. En Facebook. Pero es una colección, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, los otros dos libros yo he pospuesto y pospuesto hacerlos por fin y ha sido bien cuesta arriba porque siempre tengo trabajo. Pero tengo planificado sacarlos la semana pasada. No sé si me entiendes. Claro que te entendimos. Es un pending project y aparte de eso, pues, tengo muchísimo interés en salir de esto de una buena vez porque quiero hacer otras cosas. Quiero desarrollar el género de la no ficción en Puerto Rico y de la crónica. No periodística, sino como la crónica literaria. Y tengo mucho, mucho interés en eso y, pues, espero ya haber salido de esto durante las próximas dos semanas. No sé si yo personalmente no los tengo en librerías ni nada, pero ni los presentaré de esa manera tradicional. Bueno, el debut yo creo que fue en la fiesta de la calle Loízen. No, en La Labra. En La Labra. En el Museo de Arte Moderno, porque yo lo compré ahí. Bueno, para ti. ¡Qué honor! ¡Guau! Eso fue en diciembre que nos vimos en Timbiriche Design. Pero aparte de eso, nada, en el futuro, ahora mismo los libros se consiguen en Etsy. Y la dirección no me voy a poner a decirla ahora porque, verdad, la gente no se va a poner a apuntar. Pero es bien sencillo. Si la gente hace un search de mi nombre en Google y sabe el batería con dos T, además de encontrar mi vida y obra y desobra y todo lo que he hecho y deshecho en la vida, van a encontrar rápidamente una tiendita en Etsy, que es este site de vender cosas hechas a mano y vintage, en donde se puede conseguir. ¡Qué bonito! Carlos, ¿y tú? ¿Cuáles son tus planes en estos días? ¿Vas a estar, vas a leer? De hecho, es la primera aparición fuera de la feria que estuviste allí abrazando a un par de personas. ¿Qué haces públicamente? Sí, yo lo quise mantener en estos días, en realidad, disfrutándome a mis familiares y, nada, a mis amistades. Pero, obviamente, vengo con mucha sed de sentarme en la audiencia y a escuchar toda la vida cultural que nosotros tenemos, que es tan atractiva como cualquier lugar del mundo. Claro. Tus libros están en todas partes. Me gustaría pensar eso. ¿Dónde se consigue Universo? Bueno, Testamento, en la librería Norberto González, Universo, pues Isla Negra lo está distribuyendo en las principales librerías. Iris, ¿dónde se consigue tu libro? Mi libro está conmigo y con Cindy, entonces allí estará en libros el día de la presentación. Muy bien. Y, Gloribel, ¿qué vas a hacer? Bueno, pronto, como yo trabajo, estoy en feria, de feria en feria. Lo próximo es que voy a estar en el Festival de Claridad. En el Festival de Claridad, en el 16, 17, 18, 19, voy a estar haciendo literatura en vivo. Quien quiera pasar por allí, pues le hago una entrevista. Quien quiera pasar y ser un personaje. Y ser un personaje con tela y crearlo, pues voy a estar ahí. Y, bueno, yo estoy trabajando mi primera novela, que va a estar publicada en octubre. ¿Título provisional? Siete barrios, por el momento, o Eva Urbana. Así que, por el momento, si no, Moninos, Muñecos con Historias, en Facebook ahí me pueden conseguir. Gracias. Qué lindo, qué bien. Y este servidor, Emilio del Carril, está bien contento de haberlos tenido, muy honrado, de verdad. Es un grupo muy interesante. Y uno decía, quizás Carlos se preguntaba, ¿cómo vamos a hacer un programa con tantas propuestas diversas? Es que ellos dan para un solo programa, cada una de ellas. La función es divertida, porque es una mezcla rica. La función es divertida, claro. Claro que el coco es bueno y la piña es buena, aparte. Pero juntos, son maravillosos, perdóname, y queremos saludarlo por último a nuestra querida amiga Rubis Camacho, a Dinola Marzán. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en esta su larga pausa de siete días, porque la semana que viene a las seis de la tarde, usted tiene una cita con nosotros en De Letras, por Bonitas Radio. Somos Bonitas Radio, síguenos en nuestro portal.